¡Hey! Hola que tal gente, muy pero muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy traemos con ustedes lo que vendría a ser el tema de, en este caso es Squadbuster Tenemos el juguito nuevo que obviamente está rondando por ahí por internet de lo que es la compañía Supercell En este momento nos encontramos literalmente es simplemente jugando partidas para poder completar el pase La verdad es un pase que creo que tiene más de... bueno tiene algunos niveles que después se repiten Tienes que volver a repetir al momento de llevarlo terminado Y por otro lado tenemos el de niveles que obviamente si es bastante complicado a veces como que subir El tema de hoy es que mayormente pues simplemente se puede decir que bueno a algunos le gusta, a algunos no le gusta el juego La verdad por otro lado si, o sea, según alguno que otro comentario que he visto que a algunas personas le hubiese gustado Que el personaje se pudiera disparar por, en ese caso porno mismo, o sea literalmente tipo el Brawl Stars Ya que es un juego basado en el mismo Pero bueno, creo que la cosa está bastante justificada, o sea tú no puedes atacar con varios personajes al mismo tiempo O sea, creo que se buggearía, algo así Porque cada personaje tiene su, por ejemplo, en este caso habilidad distinta Y en el caso de ser tipo Brawl Stars, obviamente simplemente jugamos con uno Uno solo, el que nosotros podamos manejar completamente Y literalmente no es como que tan, en ese caso complicado hacerlo Ya que solo cuenta de un solo personaje Y obviamente chicos, acá nos encontramos en el Squawk Booster La verdad son partidas que casi que unas que otras he ganado No me refiero a que sea bueno Y la verdad no sé si alguien me explica si es que se puede jugar multiplayer esto O simplemente individual Por otro lado he visto que ahí salen amigos, crear grupo, entre otras cosas Pero literalmente no sé si es que se puede jugar de manera multiplayer O como que eso simplemente vendría a ser como un clan, algo así No sé Por otro lado chicos, realmente está bueno el jueguito, sí Eso sí tengo que recalcar Es algo un poquito aburrido Que tú no tengas que mover o dispararte Como que, por decirlo así, por propia mano Sino que tengas que quedarte estático para atacar Cosa que hace un poquito que, tipo así, feo el juego O sea, está entendible Porque literalmente hay bastantes personajes Que tú utilizas al momento de cada combate Y van incrementando de poco a poco Y tener que estar controlando uno Bueno, en general a todos Pero con una sola, bueno en este caso Control sería lo más ilógico posible Porque realmente sería complicado hacer el tema de controlar a cada personaje La verdad, o sea, sí está como que algo entendible El tema de que, bueno, si ustedes lo quieren controlar Uno por uno La verdad es complicado, siendo sinceros El tema es que, bueno chicos Cada partida, la verdad, o sea, viene un grupo de 10 personas Cada uno Realmente no sé si es que al momento de tú hacer unirte a un grupo O tener como que contactos así No sé si es que se pueda jugar así de manera Tipo oral estar Con los eventos de que puedes ir dos personas Pues bueno chicos Realmente no es que el evento O sea, si simplemente son lo que vendría a ser el modo Los modos de multijuego que hay por ahí Realmente chicos Estaría bueno que se pudiera jugar multiplayer Obviamente no es que Por decirlo de alguna manera Se pueda, no sé, no he configurado O no he visto si es que se pueda jugar Y pues bueno chicos El momento es que Acá a lo que estamos Literalmente no sé ni cómo gané O sea, estuvo chévere, sí Gané no sé cómo Pero lo importante es que se ganó El tema de aquí es que O sea, cuando les vengan los paquetes de bienvenida Procuren comprarlos Eso sí, digo así A buenas De buenas a primeras Porque la verdad O sea, no hay como que Esa estabilidad económica Dentro del juego Porque realmente Las cosas son bastante caras Y monedas no es que te den O sea, realmente Yo me pasé jugando bastantes niveles Para conseguir Casi 200 monedas Y literalmente La mayoría de cosas Cuesta partir de 2000 O 5000 en adelante Realmente es algo Como que un poco confuso El tema de La cantidad de monedas Que vienen cada vez que Ustedes ganan algún nivel O simplemente Eso sí Tienen que estarse matando Jugando Sí o sí Porque realmente Es lo único Que les va a Generar monedas Realmente Cada vez que tú juegas Tú tienes Como que por ejemplo Ciertas misiones Que hacer Y dependiendo de esas misiones Te van dando Quizás monedas Quizás monedas No te estoy asegurando Que siempre te van a dar Monedas Obviamente Subiendo de nivel También te pueden dar Pero es muy Pero muy raro Cosa que lo más recomendable Es un juego un poquito Monopolizado Por el tema De que tienes que Si o sí Estar comprando Monedas Para más o menos Tener la idea De cómo Ir aumentando De nivel A los personajes Recordemos Que son un montón De personajes Y que tienes que Tener en cuenta Sí o sí Cuál mejorar Cuál no mejorar Porque realmente Es lo que va a definir Tu partida Así que la ganas O pierdes Recuerden que Cada modo O sea que Nosotros jugamos Mayormente Tiene que Sí o sí Ser En especial Tener conocimiento Un poquito De qué modo Estás jugando De qué acciones Puedes tomar Y de que Cómo puedes ganar Literalmente Por ejemplo Aquí perdí Totalmente Fue una falla Mía Estaba jugando Un modo Bastante Aleatorio Y pues bueno Chicos Empecé jugando Mal yo Acá nos han dado Al primo Chicos Estamos con el primo Jugando un rato El tema De acá De nuestra Minijuego Acá tenemos Que es un temita Un poquito más Difícil de ganar O sea Son Son buenos Tenemos Bastantes En este caso Contrincantes Son 10 Como es Costumbre Del juego en sí Acá nos cargamos Un personaje épico Porque realmente Hay que empezar bien La partida Podía haberme llevado Creo que Vino el personal La brujita Que tampoco No recuerdo Cómo se llama Pero Creo que me hubiese Servido más Que el de la balestera O ballestero O bueno Como sea Tenemos acá Vamos a llevarnos También a lo que es El tema del sanador El sanador Nos va a llevar Bastante Porque así A ese Recuperar la vida Y Eso sí Tengo Bastante entendido Que cada vez Que tú mejoras A un personaje Le van subiendo Las stacks Y en ese caso Le van subiendo Quizás Le va apareciendo Una habilidad nueva Al momento De cada vez Que subas De nivel Así que Eso sí Ténganlo Bastante En claro Bastante En cuenta Y Acá en el modo De juego La verdad Importa bastante Porque Lo que es Destruir las cajas Destruir A los oponentes Y matar A los boxitos En este caso De cada tablero En este caso De cada parte Que me refiero Con los boxitos A los enemigos Que vienen en camino Más no Los contrincantes Que están Que emparejando En nuestra Partida Y Pues bueno chicos Otra cosa Es que tenemos Algunas opciones En este caso En la cajita Que ustedes ven Color morada Son para Más o menos Comprar Laves O obtener Laves Que nos puedan Servir Para utilizar O que nos venga Un personaje Épico O intentar Cambiar Algún personaje Que haya venido Dentro De alguna De estas cajas Para comprar Personajes Entre otras cosas Chicos Recuerden Eso si Cada vez Que vengan Partidas Que no Tengan Que ver En este caso Con el tema De gemas Que este Duplicado Que no Que den Muchas monedas O muchos recursos Lo más probable Es llevar Si o si A un En este caso Personaje Que corte Madera Porque Las únicas Opciones Para obtener Estos recursos Que son Las gemitas Las encontrar En los árboles O destruyendo Las cajas O matando A los Tipos Jefes Tal El cual Como lo Vieron En pantalla Estos son Bueno Literalmente Personajes O Boxitos De manera Un poco General Son un poquito Fáciles De matar No son tan Complicados Son un poco Débiles Son más o menos Están entre el rango Bajo y medio Pero ya Para matarse A En este caso A los jefes Como lo que ven En pantalla Que es el Arbolito Ese Que están Al frente Literalmente Es un poquito Complicado Miren Acá Me han bajado Y eso es por el tema De que mayormente No estoy Tiendole mucho empeño A matar A estos jefes La verdad Si es que ustedes Pueden matar Algunos de estos jefes Supamente Que genial Porque la verdad Es bastante complicado Hacerlo 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 Cuando tú no tienes Los personajes Indicados Obviamente Los puedes hacer Cuando ya lleves Una avalancha De tropas Que literalmente Te van a funcionar Acá miren Remontamos Históricamente Porque nos encargamos De matar A uno de estos De estos jefes Que tenemos Que son tipos Árboles Que la verdad O sea Demoran un poco Matarlos Si es que ustedes No tienen bastante Compañía En este caso Lo más probable Es que acá perdamos ¿Por qué? Porque bueno Nos mataron Un personaje Que teníamos Bastantes En este caso Joyitas almacenadas En él Y pues bueno Nos han dejado Segundos No siempre es victoria Pero bueno Hay que ver Si es que podemos Remontarlo o no La verdad Ya en la recta final Nos dan personajes Épicos Que ustedes pueden Aprovechar literalmente Para ganar Miren Acá lo chévere Es que Mataron al arbolito Pero se olvidaron De coger Sus gemas Y pues bueno chicos Acá aprovechamos nosotros Ganamos Y esto ha sido todo El video del día de hoy Comenzarás Un próximo video Adiós ¡Gracias!